Rancho El Pantanal, en su décimo aniversario presignita el cuarto concurso de alta escuela Toma Vaquera, rodeo al estilo americano Además, Toma de Corderos Infantil, elección de La Vaquera Bonita Y el mejor rock a cargo del grupo Herradura La adrenalina sube con los DJs de los 80 y 90 Y la conducción de Freddy Jarrín y Andrés Racines Cayambe, sábado 22 de diciembre, Panamericana Norte, kilómetro 1 y medio Sector Nápoles, desde las 9 horas Será un evento inolvidable Con el Hospicio D